En Alton, al suroeste de Londres, se reunieron musulmanes de varios países para celebrar la edición quincuagésima de la Convención Jalsa Salana. Destacó la presencia de la comunidad musulmana Ahmadiyya, una importante y polémica fracción del Islam, y su jalifa Mirza Mahroud Ahmad. Los fieles siguieron el rito de la oración y escucharon atentos los mandamientos planteados por el jalifa. Algunos viajaron desde Londres y otras localidades cercanas, mientras que otros llegaron desde países tan lejanos como Nepal, Japón, Jordania, Egipto, Kazajistán, Nigeria, Rusia, India, México, Guatemala, Argentina y Paraguay, entre otros. La conmemoración del Jalsa Salana también se realiza en los países con presencia de la comunidad Ahmadiyya. Con información e imágenes de Pablo Palomo. Enviado, Notimex.